Este delicioso postre se prepara en unos minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Precalienta tu horno a 180 grados. Necesitas 4 huevos grandes. Una pizca de sal. Una taza de azúcar, que son 200 gramos. Tienes que batir los huevos con el azúcar hasta que dupliquen su volumen. La ralladura de la piel de medio limón. Una taza de harina, que son 200 gramos. Tienes que mezclar con movimientos envolventes hasta que no queden grumos. Vierte la mezcla en una bandeja apta para horno. Mi bandeja mide 30 x 40 centímetros. Y mételo en el horno a 180 grados 15 minutos. Necesitas 200 mililitros de nata o crema para batir. Para montar la nata, tiene que estar muy fría. Bate 1-2 minutos a velocidad media. Añade 3 cucharadas de icing sugar, azúcar glass o azúcar normal. También puedes poner 2 cucharadas de queso crema. Queda riquísimo. Unta el bizcocho con un poquito de mantequilla. Tienes que recortar los bordes y darlo la vuelta. Para que resulte más fácil enrollarlo, puedes hacerle unos cortes en un lateral. Pinta con mermelada de melocotón. Y con la nata montada. También he puesto pasas y fruta confitada. Enróllalo con mucho cuidado. Y guardalo en el frigorífico. Una hora. Cuando lo he sacado del frigorífico, lo he pintado con mermelada de melocotón. Y con coco rallado. Esta receta queda increíble, espectacular. Tenéis que probarla. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos.